A la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros legisladores, estimadas y estimados ciudadanos. El bienestar físico, emocional y social influye en la calidad de vida de las niñas y niños, así como en su potencial de desarrollo no solo en la esfera individual, sino también en lo colectivo. La lactancia materna contribuye de manera fundamental al desarrollo y bienestar materno infantil y es crucial en los primeros meses de vida, ya que proporciona al recién nacido nutrientes, defensas inmunológicas y líquidos. Contiene proteínas esenciales, vitaminas, minerales, enzimas, factores de crecimiento, anticuerpos y bacterias no patógenas para protegerla contra enfermedades. Representa una herramienta valiosa para mejorar el sistema inmunológico de los recién nacidos y para el fortalecimiento de sus mecanismos de defensa contra los agentes infecciosos o dañinos conforme van creciendo. Para la Organización Mundial de la Salud, la clave para impulsar la supervivencia infantil está en la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentación complementaria para continuar con la lactancia materna hasta los dos años o más. A través de la leche, las madres transmiten sus defensas durante un momento vital en el desarrollo del bebé, protegiéndolo contra enfermedades futuras como lo es el asma, alergias, diabetes, sobrepeso, obesidad, desmatitis, leucemia y afecciones cardiovasculares, además de ofrecer su desarrollo intelectual, emocional y crecimiento físico. La madre, por su parte, intensifica su vínculo emocional con su hijo o hija y se beneficia con una recuperación posparto más rápida y previene hemorragias, disminuye la depresión posparto y mejora su perfil metabólico. A largo plazo también disminuye la incidencia de cáncer de mama y de ovario y lo protege contra la osteoporosis. Al existir un menor número de niñas y niños enfermos, se incide positivamente en la economía familiar porque la alimentación por lactancia materna es gratuita. A pesar de todos estos beneficios, aún hay retos en el país para que estos lleguen a más madres y a sus hijos y a sus hijas. En México, la lactancia materna ha ido a la baja debido a los múltiples factores sociales, económicos, la falta de espacios públicos, seguros, dignos y adecuados, además del aumento de la actividad de las mujeres dentro de la fuerza productiva del país. La más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición aquí en México ubica que el 14.4% de las mujeres alimentan con leche materna a su hijo o a su hija durante los primeros seis meses de vida, en contraste con lo observado en las mismas condiciones en América Latina, que son 37.9%. La participación de las mujeres en el ámbito laboral, que ha traído múltiples beneficios a la sociedad, ha creado a su vez algunas barreras que afectan esta importante acción de salud. En México, las mujeres trabajadoras que practican la lactancia materna exclusiva es de 10.8%, mientras que para las que no trabajan, el porcentaje aumenta a un 16%. Conscientes de esta situación, diversas asociaciones impulsan distintas estrategias que buscan favorecer la lactancia materna a través de su promoción de la educación en salud de la población y de la creación de espacios y condiciones propias, tanto en las unidades médicas como en los centros de trabajo. Las mujeres necesitan autoridades, políticas públicas, programas y toda una comunidad que las apoye para enfrentar las exigencias del trabajo y continuar amamantando a sus bebés. Por ello, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta decimosexta legislatura, he solicitado a la Junta de Gobierno y Coordinación Política realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias para dotar a las mujeres trabajadoras del Poder Legislativo de Quintana Roo un lugar exclusivo, específico y digno para las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia. La lactancia, señoras y señores, ayuda a prevenir enfermedades y salvar vidas junto en la etapa más frágil de las niñas y niños, fortaleciendo su desarrollo. Impulsar este tema no solo debe de ser un compromiso de las mujeres, sino de todos los quintanarruenses. Aprovecho esta oportunidad para felicitar al Ayuntamiento del municipio de Otompe Blanco, que es el primero en crear este espacio, esperando que los otros 10 municipios de este hermoso Quintana Roo puedan ya crear un espacio digno y específico para la lactancia materna. Muchas gracias. Buenas noches.